No, Talia, por favor, no No mires No quiero ponerlo Oye, esto ya no lo vimos ayer Ya está como yo, ¿no? Gente, pero Ahora que ni me diga Ahora que ni me diga que soy viejo, por favor Que mira con su lente No tengo sentimiento de absolutamente nada de sus novelas ¿Ok? Yo siempre como que No me voy a poder dejar mentir Como ya supongo un poquito más de confianza Para hablar de esto Yo lo recomendé de que A la gente le gusta ese chipeo, ¿no? Con chicas Y yo me acuerdo que hace tiempazo O sea, yo le dije Que haga este Contenido con chicas, ¿no? Ese tipo de novela Y con grandes también O sea, porque es lo que le gusta a su público Aparece lo que me dicen de los chistes Ahora lo entiendo En pocas palabras Te dijo que ya estás mayorcita No vas a decir nada Si yo soy mayorcita El que está anciano Y no lo entendiste Vieja No hay que repetirlo El amor de mi vida La niña que todo Cambió Te necesito mucho no darte Lo que te merece Ve que yo Ya ni soy el de antes Si algún día en la vida Creo que es el momento Sácate la horita de tu boca Porque hay un montón de cosas Por las que tengo que pedir perdón Tú sola en casa Yo por el mundo sin control Porque estaba perdido Y aún sigo perdido Lo siento, amor Así se canta poscréditos Chao, gentita Vayan con Dios Y solamente con Dios Hablamos Bye Código TP Nos vemos en diciembre Bye ¿Puedo explicar cuál es el código TP? Ese número ya está hasta en el Discord de Ibai Tranquila, Roxy Lo máximo que le puede pasar Es ser extorsionado El tren de Aragua Nada más Nada más Nada más Por Dios Porque si está un burra siempre Da en sí Le suele haber pintado el Par de taraos Son tal para cual Nunca lo podrás sacar de tu corazón Por no mostrar el chat, pues Por no querer mostrar el chat Que no hay nada O sea, no hay nada malo Pero por no querer mostrar el chat Porque yo sé que le van a tomar captura Quise mostrar Como que el perfil Pero Estaba buscando mamita Por otro lado Y me haces volver a la fuerza X Pero eso ¿Qué tiene que ver? Si más Estoy cagando más Dios mío No te preocupes Roxy No te va a decir nada Nunca más XD Siempre te pasa algo Bueno, así no es la frase Pero ya se van a dar cuenta De algo A ver Les voy a enseñar 10 segundos A ver si alguien se da cuenta No voy a decir nada Ya ¿Lo vieron o lo repito? Con razón Cogítese al primero Repítelo Que bonita es Roxanio Lástima que Mazoco sea poco hombre ¿Qué? ¡Despierta, mierda! ¡Despierta! 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 ¡Que te frío! En plano verano Nos vemos en diciembre Hola Roxani Estoy con Mazoco Y están que lo llaman A cada rato No te preocupes mamita Mi papito No te va a olvidar No necesitas filtrar Su número XD Pero está bien Pero está bien Pero está bien Roxani Pero está bien Roxani Al menos Ahora sí Tendrá viewers Y apagará los bots ¡Quién soy! ¡Sí, yo soy Roxani! Pero está bien Roxani Al menos ahora sí Tendrá viewers Y apagará los bots Tranquilo Roxani Igual ya cambió su número Me avisas Para darte Para darte El nuevo número Pero es que la Roxani No está la partida de LOL No es un número No, no deseo Dejo pensar No quiero Naruto Ahora sí El stream de disculpa Que prometieron en el Airbnb Gracias Naruto Que se saque Oh si no que gritan por mí No, gritan por Roxani Bueno Naruto Cambia de número No No te sientas mal Roxani No te sientas mal Roxani Dame más show No puedo Naruto Verdad me siento mal Dame show 950 No No puedo hacer ningún chiste Ya está en el arenco No, 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 no No creo Me meto un pecado Oh disculpa No me meto un pecado 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 Roxani ¿Puedo filtrar tu nombre? No hombre Miércoles ¿Por qué yo te voy a ir para la beba? ¿Qué? ¿No es Rafa? Nos vemos Roxani Seguire Ah la mierda Se puso celosa No